Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un teito Ya no sé qué hacer para que haces bien Si apagar es un perece de tu amanecer Palar en portugués, aprender a la francés O bajar las lunas a tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus dedos No quiero que te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llegarte con mi amor en alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío, te lo daría Baby, hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer para que haces bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Palar en portugués, aprender a la francés O bajar las lunas a tus pies Yo solo quiero darte un beso Llegarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada ¿Qué es lo chido? ¿Cómo lo oís?